qué tal amigos bienvenidos aquí fabini rincón para traerles una edición más cómo podrían lucir un once más en esta temporada y qué mejor equipo para hablar de la actualidad que el chelsea está en el orojo del huracán con su nueva directiva y con una cantidad de rumores ningún fichaje oficial y parece que hay muchos robos de mercado así que vayamos a ello y comencemos con la portería donde no tenemos muchos cambios mendy será el titular veamos qué pasa con quepa en donde se habla que podrían estar buscando tomás es cosa como sustituto las centrales donde requieren de mayor urgencia algunos nombres como cristán se fue rugir uno de los primeros nombres en sonar es matáis del y por los que tendrían que pagar 80 millones de euros o poner poner jugadores en la posición como christian bernard o como cristian pero cuidado que la última información indica que el bayern múnich ha irrumpido en esta negociación ya convencieron a matáis del y de unirse a su equipo nathana que es otro nombre que suena como posible refuerzo del chelsea jugador que ya conoce el equipo y conoce muy bien el fútbol inglés entonces digamos que que te llega con la posición ya muy avanzada con el manchester city y si no llega matáis del y otro los nombres que se le ha vinculado al chelsea y que el mismo agente lo propuso a este equipo es cálido culibaly entonces no sería nada descabellado pensar que culibaly a que y chai o silva serían los centrales del chelsea por derecha rim james cuidado que no lo vayan a perder con el real madrid y por izquierda de chilwell el centro del campo es donde no parece que habrán cambios de los nombres que ya conocemos de mateo codo en golo canté y georgino o tal vez involucren en esa negociación con la juventus y también la llegada de connor lagaler este jugador canterano que la rompió en el crystal palace en la temporada pasada y está buscando minutos con tomas hugel es ahora donde llegamos al ataque y se pone muy interesante esto porque todo parece indicar que raheel sterling está ya más que amarrado con el equipo y seguramente lo estaríamos viendo por izquierda mientras tanto por derecha en teoría es mencionado el jugador elegido pero recordemos que el chelsea ha estado negociando con rafiña e inclusive ya tiene el acuerdo con el equipo pero rafiña hace cuatro meses que le dio al sí al barcelona y ahora el barcelona ya va por rafiña y parece que ahí se lo van a robar otro nombre que comienza a sonar y hacer mucho ruido en redes sociales en neymar pero recuerden que aquí reportamos que el contrato de neymar tiene una cláusula de permanencia que se extendió automáticamente hasta el 2027 así que si el chelsea quiera neymar tendría que pagar también una cifra muy elevada y esto considerando que todavía tienen que buscar un refuerzo en ataque independientemente de si cae harbergs ubicará esta posición o si armando broya otro jugador de canteranos seguirá jugando en el primer equipo tenemos la información de que hay dos nombres calientitos rondando la órbita del chelsea uno de ellos es cristiano ronaldo increíblemente y aunque usted no lo crea los últimos reportes es que top belly el nuevo dueño del chelsea está interesado en traer a cristiano ronaldo recordemos parece estar buscando salida del manchester united a falta de mejores fichajes en y un mejor proyecto con eric tenhack el otro nombre esta información de un servidor que pueden contrastar con otros medios confiables y en cuentas que ustedes ya conocen muy bien es que tomás juquel pidió a robert lewandowski si van a fichar un delantero veterano hay que fichar a lewandowski pero eso sólo podemos preguntar al barcelona y pues el bayern no lo quiere dejar salir y si sale pues será seguramente muy muy caro muy caro el mercado de fichajes sigue su curso y el chelsea podría lucir así con su poderoso equipo más con mendí en la tontería con tiago silva calibu kuali y ney taket por izquierda chidwell por derecha ruins james en el centro del campo kovacic y en colocante por izquierda rajin sterly por derecha colo pues coloquemos ahora mismo a main son aún y en ataque acá en halberts pero no descartemos esos nombres como los de cristiano ronaldo y robert lewandowski que también pueden inclusive también neymar eso fue todo por este vídeo si quieres que cubramos a otro equipo y cómo podría lucir su 11 dedicada a la siguiente temporada por favor déjanos saber en la sección de comentarios eso es todo por ahora en este vídeo nos veremos en el siguiente vídeo hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y